Hoy los cachorritos de coral tienen un mes y medio. Vamos coral salga. Venganse. Ahí vienen. Eso, esa es la manada. La manada de cachorritos. Vamos. Aquí están. Vengase. Vaya orino, venga para acá. Venga para acá. Este es uno de los machos. Más grandes. Aquí está Flo. Y coral. Esta es Julieta, como le llaman mis hijos. Ya encontraron la escoba y le van. Eso sí, los Beagle son enérgicos para estar muerde que muerde. Ya te la voy a quitar, de verdad. Julieta. Y coral. ¿Coral? Tengo también. Bien. Bien. Tengo la escoba de la escoba. Tengo la escoba de la escoba de la escoba. Tengo un momento en el que no se lo puede esperar.